hola y bienvenidos a un video de el Joseph despues de mucho tiempo volvere a intentar este esta reinvencion de Panzers vs. Zombies llamado Thottage vs. Dead asi que sin nada mas que decir y espero que este video les vaya a gustar comencemos y 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